¿Cuál es el motivo de la visita en esta oportunidad? El Ministerio del Trabajo viene desarrollando a nivel nacional las rutas de empleo rural y urbano para las víctimas del conflicto armado. En este momento uno de los lugares focalizados para el Ministerio es el Departamento del Cesar, específicamente también en el municipio de Valle del Par, haciendo todo un esquema de formación para el trabajo a la medida para la población víctima y por otro lado un esquema de apoyo a los emprendimientos empresarios rurales. Este esquema lo venimos, hoy venimos a evaluar precisamente lo que viene trabajando la alcaldía y el PNUD a lo largo de dos años con la población indígena, con la población campesina y la población víctima con un proyecto de alto impacto para poder replicarlo, no solo con más familias acá en el Cesar, sino a nivel nacional. ¿Cómo vieron este programa? ¿Está funcionando? Es un programa que es importantísimo, sin lugar a duda hay resultados específicos que mostrar donde la población ha pasado de percibir 300 mil pesos de ingresos a un millón y medio que son proyectos que buscan un apalancamiento de corto, mediano y largo plazo con diferentes procesos productivos que funcionan no solamente apalancando a un sistema de seguridad alimentaria, sino también garantizando la comercialización de los productos para una sostenibilidad. Por último, ¿es un programa que durará cuánto? ¿Cuánto tiempo? No, nosotros como Ministerio del Trabajo no tenemos un tiempo determinado como programa porque nosotros más es una política pública integral de reparación a las víctimas. Entonces nuestro proceso es un componente de toda la Estrategia Nacional de Reparación a las Víctimas que lo incorpora a la Ley 1448 de 2011 y va del 2011 a 2021 tratando de restablecer los derechos de las víctimas a su totalidad, en donde el Ministerio del Trabajo es un actor, pero básicamente el líder de todo esto y quien coordina a nivel nacional es la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas del Complejo Tormano.